Hey gente, bienvenidos a un nuevo video acá en el canal, espero que la estén pasando sumamente genial aquí tu panita pinceladas una vez más contigo, deseándote bonito día hoy voy a ver estas filtraciones con ustedes para que me den su opinión en los comentarios ojo, nada de esto es oficial, puede ser que llegue, puede ser que no llegue pero me gustaría leer tu opinión acerca de este nuevo sistema enfocado en los clanes hace falta mejorar los clanes, yo creo que hace falta mejorar muchas cosas también el taller debe ser actualizado, pero cuando vi esto me sentí bastante feliz porque vi que hay cosas interesantes que ojalá que funcionen bien y no afecten en nada lo primero es que esto, como les digo, no es oficial pero va a estar enfocado en un nuevo sistema para clanes que trae consigo una nueva moneda ojo, no se asusten, esta moneda no tiene nada que ver con tu robot, con los drones, con pilotos, con nada así ¿Cómo se gana esta moneda para comenzar por allí? aquí dice que la base estelar se puede actualizar y mantener mediante el uso de Thorium, que es la moneda así un recurso que vamos a poder adquirir o ganar completando las tareas del clan es decir que se gana allí en el clan, está chido esa parte porque va a servir la moneda para hacer mejoras en tu mismo clan y por qué está chido esas mejoras ya te voy a explicar porque hay cosas que me han parecido interesantes primero que todo el clan va a tener funciones nuevas, va a tener esto que se llama Starbase, Astillero y la Tesorería esto se me parece a un juego que yo por allí llevo años jugando, pero solamente lo juego por Fan, que es los Caballeros del Zodiaco y me parece interesante porque en ese juego estar metido en un clan sí, sí trae muchos beneficios y ojalá que aquí pase lo mismo la Starbase que prácticamente es como la base central del clan, el núcleo por así decirlo vamos a ver qué dice por aquí, va a tener diferentes secciones que se pueden ir actualizando cuando ellos dicen actualizando es subiendo de nivel algunas secciones ofrecen diferentes bonificaciones bonificaciones son cosas gratis que tú puedes ganar y eso está chido sí, primer punto chido segundo punto vamos a ver, incluido el aumento del tamaño del clan o sea, vamos a poder tener más gente diferentes bonificaciones para los miembros del clan es decir, vamos a poder ganar cosas chidas nosotros ojalá beneficien pues la cuenta de cada uno, sí, que sea, no sé yo creo que sería súper chido que aquí metan pilas de energía sería súper chido que nos dejen, no sé, ganar quizás AU, componentes cosas interesantes, sí, hay que ver cuando salga esto si es que sale ok, qué es lo otro por aquí y el desbloqueo de nuevas tareas de clan es decir, vamos a ir subiendo de nivel a este edificio y van a aparecer más y más tareas del clan por el momento se parece mucho a cómo funciona, no sé la cantidad de las nuevas tareas eso sería lo chido, sí, mientras que otras secciones pueden generar recursos para todos los miembros del clan y cuando yo veo generar recursos, me imagino que vamos a poder ganar recursos de la economía del juego quizás AU, quizás plata, ojalá que fuesen pilas de energía ojalá que fuesen memoriam, ojalá que fuesen microchips no lo sé, pero la idea suena bien, sí o no, o sea, suena chido por cierto, creo que a partir de ahorita no es tampoco oficial pero a partir de esta semana cuando se actualice el exterminio van a volver los premios como estaban antes ok, hay nuevos rangos en el clan y vamos a ver cómo funciona el novato para los nuevos miembros y bueno, la gente que se mete allí al clan al principio va a tener este rango de novato veterano, interesante el nombre, veterano miembros regulares o con más experiencias pueden obtener bonificaciones del clan y unirse a todas las actividades del clan esto de actividades del clan no sé pero en el otro juego que yo les digo que ayer el zodiaco uno va y en el clan uno destruye o le hace daño a un boss a un jefe y cuando el jefe es eliminado uno gana recursos ojalá que sea algo así chido porque hace falta más actividades que no se enfoquen solamente en el gameplay, sí pero bueno, vamos a ver qué sucede con esto más adelante oficial, ya esto suena como algo más serio, sí miembros que pueden invitar a otros jugadores del clan ah bueno, súper bien, o sea que novato y veterano no pueden invitar pero ya los oficiales sí, o sea es algo de más alto jerarquía, sí y también pueden expulsarlo, bastante interesante va a haber algo que se llama senior, debe ser como oficial superior es lo que supongo que va a traducirse después estos miembros a diferencia pueden también pueden administrar la starbase e incluso meter a su clan a competencias de clan, sí esta palabra de competencia de clan me pareció súper genial porque también está en el otro juego casualmente semanalmente se hace una competencia allá se llama legión no clan y las primeras legiones van ganando más bonos más bonificaciones y eso, ejemplo, yo que juego ese otro juego tengo personajes maxiados y nunca he gastado plata y de verdad que está súper chido eso, sí obviamente que no estoy a nivel superior así como campeón no estoy en una liga así, pero está súper chido ok, el líder y esta parte me parece interesante tiene todos los derechos de un oficial, etc, etc pero será reemplazado automáticamente por el oficial superior más activo si está ausente durante más de un mes eso está genial porque algunos clanes a veces se mueren porque el líder se fue, le pasó algo, etc así que un oficial superior de una vez adquiere el más activo adquiere el puesto de líder está chido ahora, qué es lo interesante de todo esto para resumir van a venir competencias de clan es lo que yo interpreto de estas cositas competencias de clan quizás nos traigan bonificaciones ojalá que esto esté muy bien pensado y que no, la competencia no sea contra los clanes pay to win ojalá así que hayan también algunos rangos en el clan porque, o sea, entra la competencia del clan para que sea más justo pero no tengo más mínima idea de esto y lo otro son las bonificaciones de los recursos para todos los miembros del clan van a haber actividades donde vamos a poder ganar bonificaciones eso está chido porque quizás no tienes ganas de jugar pero te metes a hacer las actividades del clan o algo por el estilo para que el sistema te dé esas bonificaciones te coloco un ejemplo yo en el juego este, caballero del zodiaco se parece mucho, o sea, leí esto y yo dije se parece demasiado yo hago algo que se llama actividad de la legión y trato de tenerme 4.500, 5.000, 6.000 puntos de actividad y no precisamente la gano jugando sino haciendo las actividades de la legión que serían como las actividades del clan y eso ayuda al clan, a la legión a estar en el top y bueno, a ganar más bonificaciones ojalá que desenfoque en eso y que las competencias del clan no sean, no sé puntos por batallas pay to win o algo así esto me parece genial porque va a mejorar mucho más la economía la economía del juego pues a veces es muy frustrante para la gente que apenas se está comenzando porque son demasiados recursos PT, AU, AG, Memorium, Microchips y a veces las personas no saben qué hacer o cómo armar un hangar y que sea competitivo porque hay demasiadas cosas robots, hay drones, hay pilotos, hay armas hay titanes, hay módulos, hay módulos activos bueno, hay de todo y eso tiende a confundir ahora, ¿qué piensan ustedes de este nuevo sistema de clan? a mí me parece genial en lo que se escucha ojo, no sé cómo va a ser puesto en práctico o si en verdad esto va a llegar al juego en las próximas actualizaciones pero me parece que hace falta que el juego acomode muchas más otras cosas vuelvo y hago hincapié a el taller el taller tiene que funcionar más amigable más enfocado a que sea fácil sacar las cosas allí no que tarde tanto o demande tantos recursos porque todo lo que está en el taller lamentablemente todo ya fue nerfeado no es competitivo en ligas altas pero sí le brinda una mano a muchos jugadores para tener un hangar balanceado se les quede mi gente bye bye